De tres siglas A juego con un rizo, a juego con un rizo, a juego con un rizo que briso y un buen lunar Yo soy veneno, con discurso me corre, con ella soy veneno, con discurso me corre, me corre, clave moreno Muy entallao mi alma, muy entallao Muy entallao, un traje de volante, un traje de volante, un traje de volante, volante, muy entallao Muy entallao, perrito y fino encaje, perrito y fino encaje, perrito y fino encaje, encaje, ribeteao Yo soy veneno, con discurso me corre, corre yo soy veneno, con discurso me corre, me corre, clave moreno Así aparezco mi alma, así aparezco Así aparezco, fantástica y divina, fantástica y divina, fantástica y divina, divina Así aparezco, así aparezco Así aparezco, los éxitos y triunfo, los éxitos y triunfo, los éxitos y triunfo Los éxitos y triunfo, que triunfo, me lo merezco Yo soy veneno, con discurso me corre, mole yo soy veneno, con discurso me corre, me corre, clave moreno Bien reliao, mi alma, bien reliao Bien reliao, un montón de manila, un montón de manila, un montón de manila, manila, bien reliao Bien reliao, y los labios y los ojos, y los labios y los ojos, y los labios y los ojos, que oh, muy despintao Yo soy veneno, con discurso me corre, mole yo soy veneno, con discurso me corre, me corre, clave moreno ¡Gracias por ver el video!